¿Cómo partiendo acá con Jime? ¿Cómo estás Jime? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, acá estamos. Yo te sigo a full. En las redes sociales Jime no para. Y lo que me encanta es que hace algunas acciones solidarias. Sí. ¿Qué es San Nicolás? Nos fuimos a San Nicolás con Kuwait y estuvimos pintando todo lo que son murales. Nos llamó Darío Valenzuela, que es de allá. Y lo que están tratando de hacer es recuperar a través de las palabras, que los chicos vuelvan a leer y que vuelvan a imaginarse. A través de esas palabras, dibujos, cosas, y que empiezan a crear, digamos. Lo que nosotros hacemos es ir y pintar. Llevamos los aerosoles y pintamos todo con aerosol. Les enseño a los chicos cómo empezar a pintar, porque en este caso eran adolescentes. Entonces les enseño cómo pintar, cómo hacer para que no se chorree. Esta situación de lo instantáneo, ¿no? De decir... De lo inmediato, de la hora ya, digamos. De lo inmediato. Entonces ellos agarran y empiezan a pintar y empiezan a crear. También, si bien algunas cosas las hicieron también con pincel y con sus maestras de... O sus profesoras de plástica, digamos, de arte. Después otra parte la hicimos toda con lo que es aerosoles y todo con lo que es lo inmediato, lo ya, lo... No, y lo bueno que decía Jim era que no es solo lo ilustrativo de los dibujos, qué sé yo, sino este momento donde volver a la palabra, ¿no? A la lectura. Yo justo que lo tengo a Beja también en esa edad, que ellos buscan permanentemente en la ciudad, en la calle, que no sean solo los carteles, que también puede haber mensajes. Porque aparte lo que se escribe en la casa en poemas también es literatura, ¿no? Sí, ¿no? Y pura. Y homenajearon a estas dos personas y era, bueno, ¿qué te lleva a vos o qué te dice a vos tal poema? Y bueno, ¿y qué podés crear a través de eso? Y la verdad que hicieron unos dibujos preciosos, la convocatoria de mucha gente y nos recibieron espectacular. Así que la verdad pasamos un día genial, conocimos un poco a San Nicolás que la verdad no conocía y tuve el placer de conocer. También que aparte queda algo plasmado, que cuando ellos pasan de vuelta por ese lugar, ¿no? Es aportar en el barrio, en la ciudad o en el barrio o en el lugar que también uno va construyendo y va formando parte de este arte urbano. Sí, y también lo respetan y empiezan a respetar el lugar desde otro lado porque a lo mejor era un lugar que estaba, en este caso, como abandonado, dejado. Y revivieron todo con colores y la gente pasaba y paraba y tocaba bocina y agradecía. Y la verdad está buenísimo porque es como toda una experiencia para ellos también muy linda de lo que pueden lograr haciendo arte y tratando de expresarse, digamos. Y esto es un grupo de gente que lo hace, es un grupo de artistas, ¿no? Ellos, en realidad, él lo que hace es convocar, en este caso me convocó a mí con la empresa y convocó con Kuwait, nos convocó. Y lo que hacemos es eso, la gente que nos va convocando tratamos de cumplir con todos. Son muchos los pedidos y con algunos nos vamos cumpliendo. Vuelvan a mandar mail, vuelvan a contactarse, pero vamos y cumplimos, tratamos de cumplir con todos. Está bueno, me encanta esta movida solidaria y aparte volvamos a aclarar cómo se pueden contactar con ustedes para que puedan hacer estas cosas y transformar las fachadas, ¿no? Por Facebook tienen mi Facebook que es Aerosografía y Aerosografía Jimena Duzzi. Y después, si no, a través de Pinturas Kuwait por el mail o por el Facebook o por la página web de la empresa. O sea, por varios lados pueden llegar a nosotros ya poniendo nada más en algún buscador Pinturas Kuwait, murales y te aparece... Es espectacular, si yo la sigo, es todo. Van transformando, me encanta. Digo, ¿cuándo vendrán por mi barrio? Vamos por todos lados. Bueno, y ahora vamos a contarles qué vamos a hacer hoy con Jimena, obviamente, vamos a transformar algún objeto. En este caso es un objeto utilitario, es una bandeja que van a ver el color verde, espectacular, en esta bandeja que vamos a hacer con la técnica de aerosol, como siempre, vamos a ir al aire libre, como corresponde. Sí, como corresponde para pintar estas cosas así que son más grandes, al aire libre. En este caso es madera. En este caso es fibrofácil. Y lo que estamos mostrando también es que con dos colores podés pintar como pintamos el programa pasado, pintamos esto, ahora vamos a pintar esto y siempre con dos colores. No es que necesitas una gran cantidad de cosas, podés renovar absolutamente todo. Me encanta, Jimena. Vamos a ver el trabajo. Y vamos a la técnica, vamos a transformar esta bandeja, ¿no? Vamos a pintarla toda de verde con azul, que era lo que hablábamos antes de utilizar dos colores y con dos colores empezar a renovar todo. ¿Qué es este color? ¿Cómo se llama? ¿Verde? Este es verde tassi. Verde tassi. Verde tassi se llama. Y lo que empezamos a pintar es directamente así. O sea, la bandeja tiene una base porque es el fibrofácil. El fibrofácil siempre absorbe muchísima, muchísima pintura. Entonces lo que hacemos es darle una base. ¿Base blanca? Base blanca o lo que quieran. Puede ser látex, puede ser una base sintética, acrílica, puede ser sellador para madera. Perfecto. Pero lo bueno es que tenga algo para que sea más, después quede más uniforme. Claro, porque si no lo que va a hacer es absorber mucha pintura. Por ejemplo, yo les voy a mostrar acá. Esto no lo pinté, ¿sí? No le di base. Entonces si yo le paso pintura, así, ves que si no, claro, empieza a absorber de diferentes formas y no me va a quedar uniforme. Lo que yo hago con esto es que la pintura me empiece a quedar uniforme y brillante. Sí. Porque la idea es que quede... O sea, tiene una base blanca. Claro. Y lo hacemos al aire libre porque, como ves, vuela bastante aerosol. Está bueno estar libre con guantes, hay gente que se pone barbijo. También, exactamente. Pero mejor trabajarlo siempre al aire libre por el tema de lo que vuela del aerosol. Para no hacer lío en casa. Si los chicos lo hacen, que no hagan lío en casa también. Un patio está bueno. Y después lo que hago es con las latitas de conservas, le hago el agujero de un lado y el agujero de otro, ¿sí? Entonces me queda hueca. Ah, porque también me imagino que va a ser para eso. Claro. Entonces ahora los círculos lo que voy a hacer es apoyar la lata y directamente... ¿Con un stencil a revés? Exactamente. Pinto dentro de la lata. ¿Un stencil de metal sería? Un stencil de metal. Me fabriqué mi propio stencil. Entonces cuando yo levanto me queda... Impecable. ...el círculo. Y lo que hago es ir jugando con diferentes tamaños, ¿ves? Lo que yo tengo son diferentes tamaños de latas. Y acá, por ejemplo, lo que hice fue con otro tipo de círculo puedo ir jugando así. Me encanta. Despacito. Siempre rociar despacito adentro de la lata porque si no se acumula mucha pintura. Y lo que hago es hacer así y jugar con diferentes tipos de círculos. Me encanta, Jimé. Bueno, vamos a seguir haciendo más. Yo quiero hacer uno. Sí, y así vas haciendo de todo. Mirá, podés jugar ahí. Yo quiero hacer uno acá. Y ahí agitas bien. Siempre lo agarrás, ¿no? Exacto. Despacito. Ahí. Y ahí te va quedando el círculo. Bueno, y alguno también te puede quedar degradé. Me encanta. Sí, y podés jugar con otros colores también. La idea acá era jugar con dos para hacer, como hicimos la otra vuelta, con las composteras de frutas. Haciendo juego con el verde, vamos armando todo un rincón verde. Exactamente. Vamos armando toda una decoración para tocar. Una mesa. Verde y azul. Me encanta. Y aparte con estos círculos se pueden hacer otras figuras también. Se puede hacer lo que quieras. Podés jugar un montón, podés agarrar y formar caritas. Miren, metal es nuestro esténcil ahuecado. Ahuecado. Exactamente. Gracias, Jiménez. No, por favor.